Tenemos información en directo con nuestra compañera Fiorella Ramírez. ¿Qué tal Fiorella? Adelante. Buenas noches Marixa, directo o en directo. Así es, en estos momentos el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, brinda declaraciones. Escuchemos. Y después informar al público y buscar una lenta reconciliación. Presidente, señor Kuczynski, estamos en directo para RPP Noticias. Usted en una entrevista señalaba que el Perú está parado y se hacía mención a los casos de, digamos, a la minería. Y hay una situación en la que, por ejemplo, la tía María, el ministro, da señales que se va a dar. Y luego Tarola sale indicando que no está en tema de agenda. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene al respecto? Lamento mucho todo lo que ha pasado ahí. Tía María es un proyecto al cual ha habido mucha oposición por ignorancia del proyecto. Es un proyecto industrial. La parte minera es pequeña. El agua viene del mar, no viene del río Tambo. Entonces, tía María, sería una señal importante de que se está abriendo la inversión a la minería. Ahora nos ha sobrepasado en cobre el Congo. El Congo ahora produce más cobre que el Perú en un momento en que el mundo está hambriento de cobre por la electrificación que está ocurriendo en la industria automotriz. Estamos perdiendo una oportunidad. En el Perú tenemos proyectos mineros importantes en cobre que podrían empezar a construirse en los próximos dos, tres años y los estamos rechazando. ¿Cree que estamos retrocediendo en ese sentido? Bueno, en ese momento estamos parados. Ahora se le consulta sobre su reflexión en relación a las investigaciones en su contra. Mire, yo creo que en todo país hay un proceso. Hay una investigación que dura desde hace seis años. Empezó por ponerme en prisión preventiva sin que hubiera una sola muestra de nada. Han pasado seis años y el fiscal en una lucha para triunfar, por lo menos en un caso, se ha cubierto realmente de ridículo. Pero nosotros seguimos luchando. Lo que no se puede hacer, lo que de ninguna manera se puede hacer, es acusaciones falsas de lavado de dinero que no tienen un solo testigo, una sola prueba para destruir mi vida profesional, mi vida familiar. Eso es inaceptable. Puchisky, se ha solicitado un permiso para que la presidenta pueda viajar a Europa e incluso reunirse con el Papa. ¿Usted cree que el Congreso debería otorgar esto? Yo creo que me parece correcto que la presidenta pueda ir a la PEC. Todo eso es muy bueno. A mí me hicieron la vida difícil también. Perdí una Asamblea de Naciones Unidas porque el Congreso no me dio el permiso a tiempo, pero obviamente yo tenía vicepresidente y ella no lo tiene. Pero estamos en la era moderna. Me parece muy bien que ella pueda viajar para cosas puntuales. Y sobre la situación de la inseguridad en el país, ¿usted cree que se está haciendo un buen manejo por parte del Ejecutivo con estos estados de emergencia? Está pasando en América Latina y sobre todo en esta parte de América Latina es un crecimiento de la droga espantosa. La coca, su producción se ha duplicado y los traficantes están haciendo más negocio que nunca. Entonces es una situación muy difícil, muy compleja, pero yo confío que estamos por lo menos intentando hacer algo. ¿Cómo califica en todo caso el accionar del Ejecutivo en ese sentido? ¿Se le está escapando de las manos o...? Mire, lo que pasa es que estos ganges vienen de Colombia, vienen de Venezuela, ahora están en Ecuador. Entonces, yo creo que hay conciencia en la policía, en el gobierno que estamos ante una crisis, pero hay que meterle mucho más recursos. No tenemos suficientes policías, presupuesto es demasiado pequeño, pero en fin, eso se puede hacer. ¿Por último, cuéntanos de qué se trata su libro? Bueno, en mi vida, en mi vida. Es una vida dedicada a cosas muy interesantes. Yo siempre he estado en cosas por el bien. Yo regresé al Perú después de haber estado en el Banco Mundial, en vez de quedarme afuera. Y siempre he regresado. Regresé en los 60, regresé en los 80, y obviamente estoy aquí ahora. ¿Qué opinión le dejaría una nueva postulación de la ciudad? Se le consulta sobre la opinión de Keiko Fujimori, sin caso postura. En el mundo lo mejor, pero mejor es tener propuestas antes de decir que uno quiere ser presidente. Perú es un país rico, es un país con mucha gente optimista, emprendedora. La gente es la que va a sacar el Perú adelante. Muy bien. Entonces han sido palabras del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su presentación de su libro Tarea incompleta, donde se ha referido a diferentes temas de coyuntura. Y además, pues ha señalado que en cuanto al manejo, por ejemplo, de inseguridad, faltan más recursos, como por ejemplo el tema de policías y de más directo o indirecto, RPP Noticias.